Obesidad Es una enfermedad producto del exceso de grasa corporal. Existen diversas tablas y mediciones para conocer si uno es obeso o no. Hay muchas estadísticas que se manejan para el estudio de la obesidad. De acuerdo con la clínica Mayo de Rochester, Minnesota, en Estados Unidos, una persona tiene un peso saludable cuando se encuentra dentro del rango aceptable para su estatura y su edad, cuando el patrón de distribución de la grasa no representa un riesgo de contraer algunas enfermedades y cuando la persona no sufre de ningún problema médico que exija bajar de peso. Esta definición resulta mucho más acertada a la hora de delimitar lo que es sobrepeso de lo que es realmente obesidad. También la Asociación Americana del Corazón, American Health Association, ha lanzado hace años una forma rápida que avisa del riesgo cardíaco por exceso de grasa, midiendo simplemente el perímetro abdominal. En Europa, la medición máxima es de 82 para las mujeres y 102 para los hombres. Y también el concepto de que más que el peso total, es importante el porcentaje de la grasa corporal. En las mujeres saludables, la grasa puede representar hasta el 25% del peso corporal. En los hombres, el 17% es un porcentaje saludable. El cuerpo de la mujer está diseñado para contener una proporción más alta de tejido graso a fin de garantizar un adecuado suministro de combustible para el embarazo y la lactancia. El organismo humano tiene de promedio entre 30 y 40 billones de células de grasa. La mayoría de las calorías adicionales que consumimos y que nuestro organismo no necesita utilizar como fuente inmediata de energía, se almacenan como grasa. Al acumularse, la grasa llena hasta el tope el espacio que ocupan los órganos internos. La obesidad, incluso el sobrepeso moderado, les imponen un estrés excesivo a la espalda, a las piernas y a los órganos internos, lo que con el tiempo exacerba muchos trastornos físicos y compromete la salud. Peligrosamente aumenta la resistencia del organismo a la insulina y la susceptibilidad a las infecciones e incrementa el riesgo de desarrollar hipertensión, diabetes, enfermedad de las arterias coronarias, enfermedades de la vesícula biliar y de los riñones, derrame cerebral y otros males que pueden derivar en muerte prematura. El daño hepático y las complicaciones del embarazo son más comunes en personas que presentan sobrepeso. Las causas más frecuentes de la obesidad son dieta o hábitos alimentarios inadecuados, falta de ejercicio, trastornos grandulares, diabetes, hipoglicemia, tensión emocional, aburrimiento y el simple gusto por la comida también se ha asociado con intolerancia y o alergias alimentarias. Los alimentos que representan un veneno para nuestro organismo, porque éste no los puede utilizar, se almacenan en los tejidos y producen retención de líquidos. Curiosamente, una mala nutrición influye en la obesidad. Cuando la ingesta de determinados nutrientes es insuficiente, la grasa no se quema fácil ni correctamente, lo cual se traduce en acumulación de grasa en el organismo. Por lo menos, la tercera parte de personas en el mundo occidental tienen un sobrepeso del 20% o más. La razón más importante y definitiva para estos alarmantes datos es que ya no se hace el mismo ejercicio diario. El automóvil, el medio de transporte, la televisión, el ordenador y el que cada vez hay menos calles hacen que no consumamos calorías por un lado y por otro, la comida rápida, el picoteo de alimentos poco saludables y la cantidad de publicidad que existe sobre alimentos para conseguir la atención del público hacen que haya un mayor consumo. El abandono de la cocina por parte de la mujer, al incorporarse ésta plenamente al mundo del trabajo, ha tenido como consecuencia que la alimentación casera programada y adaptada a las necesidades y presupuestos familiares se haya convertido en un caos en el que todo el mundo, desde los niños a los ancianos, comen lo que les apetece, no lo que les interesa para su salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!